Para mí un buen track es aquel que tiene los elementos precisos y que suene todo en armonía y perfecto. El sello Deep Part Sounds lo conocí a través de Ernie, porque sacó la primera referencia y la verdad es que desde el principio me ha gustado un montón el sello, porque aparte de sacar artistas que para mí son leyendas como Anthony Nicholson, la verdad es que veo que la gente del sello es muy visceral también en cuanto al tratamiento que hace de la música que les llega, porque intenta llevar el sello al lado del sentimiento y de la calidad que de lo algo más banal. El track que hice con Sarinia fue curioso porque yo al principio era un tema instrumental que le envié a George y él se lo enseñó a Sarinia, y la verdad es que cuando me envió los vocales me quedé alucinado porque me gustó un montón. Y yo creo que ha quedado un track bastante bueno y bastante bonito, que es al final lo que se busca. ¡Suscríbete al canal!